Bueno, nos encontramos con Wilfredo Papito Vázquez, quien viene de su victoria ante Jonathan Ojendo. Papito, ¿cómo te encuentras? No, primero que nada, gracias por la oportunidad nuevamente y nada, muy tranquilo y muy en paz y empezando el campamento hoy lunes y atrás empezamos a trabajar ya. Voy a molestarte. Ayer hice una entrevista a Orlando Salido. Orlando Salido dice que está un poco molesto con las expresiones que tú hiciste en la conferencia después de la pelea con Ojendo, en donde tú dijiste que Juan había perdido con un hombre de 11 derrotas, pues él dice que las derrotas que él tuvo fue con boxeadores de nombre, de calibre y que si él se trepa en un ring contigo, tú no aguantas seis o siete rounds, que no vas a aguantar la presión. ¿Qué tú le tienes que decir a Orlando Salido? Mira, yo primero que nada le quiero decir a Orlando Salido que las intenciones no fueron menospreciarlo ni quitarle mérito, al contrario. Todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo a favor de él. O sea, lo llevaron como mujer y salió macho. Lo que voy a entender es que aquí nadie es mejor que nadie, pero él lo tomó por el lado menos indicado y si lo tomó así y está ahora diciendo que yo no le duro ni seis ni siete saltos, pues que me hagan la invitación, me hagan la oferta y peleamos que conmigo no hay problema. Pero yo creo que él entienda que todo lo que dije y traté de transferir fue que lo llevaron donde Juanma y Juanma está fronteando de que es un superestrella o algo así por el estilo y le llevaron un boxeador de mujer, porque todo el mundo sabemos que lo llevaron de mujer y para que Juanma lo noqueara y le salió macho. Yo me estoy refiriendo a que Orlando Salido es un buen boxeador. No me estaba refiriendo a que él era un más boxeador, pero si él lo tomó así, a mí me gustan los retos también. Bienvenido a la lista de básquet. Le hice ahorita una pequeña entrevista a Juanma. Le dije sobre unos rumores que hay que supuestamente podría enfrentarse a ti en febrero aquí en Puerto Rico y como cuestelar o quizás pelea estelar en lo que sería la pelea de Orlando Salido defendiendo su título y que sería aquí en Puerto Rico. Él dice que solo son especulaciones. ¿Tú has escuchado algo? ¿Tú dices que son especulaciones? Ajá. Sí, sí, son especulaciones. Nosotros todavía no hemos llegado a nada de oído. El que se encargue de todo eso es Tutu Zavala y aquí se hace lo que él diga. Él a mí no me ha informado nada, pero como siempre lo he dicho, yo voy a ir por el título mundial que es lo que a mí me interesa y después de ese proceso pues peleamos. Yo estoy lo que voy a pelear con él, él lo sabe y su equipo de trabajo lo sabe. Lo que tienen que hacerle es la oferta razonable, que él sepa lo que él cuesta ahora razonablemente y que no se vaya exagerado y peleamos. ¿Por qué no? Esto es un negocio y Papito entró aquí para pelear con los boxeadores de buena clase y él es uno de ellos y si me da la oportunidad peleamos. Aquí esto es un business, esto es loco por pelear. Bueno Papito, gracias por la oportunidad y suerte. Muchas gracias a ustedes.